El Santuario del Señor de la Expiración, también conocido como el Templo de Rancho de Villa, fue inaugurado el 11 de enero de 1985. En este año el recinto cumple sus 38 años, en donde más de 35.000 peregrinos han asistido en el Día de la Fiesta Mayor, en las festividades, en honor al Cristo de la Expiración. Datos históricos señalan que esta celebración da inicio en el mes de julio y concluye el día martes inmediato, posterior al 6 de enero del año siguiente. Comprenden seis meses de peregrinación de la imagen por pueblos, rancherías, ranchos e incluso ciudades como Los Ángeles, en California, Estados Unidos. La peregrinación inicia en la localidad de Lodevilla, ubicada en el municipio de Colima. Recorre los municipios de Armería, Manzanillo y Comala, y concluye en la cabecera municipal de Coquimatlán, donde permanece hasta el día de su regreso al santuario. Se han realizado mandas y rezos pidiendo salud y bienestar, encendiendo una veladora de cristal que se coloca para venerar al Señor de la Expiración. Por este templo han pasado miles de fieles católicos, decenas de cuadrillas de danza y pastorelas, algunas provenientes de los vecinos estados de Jalisco y Michoacán. Carla Solorio, Meganoticias.